Hola a todos, hoy es 5 de abril de 2020. Estoy en Montevideo, Uruguay. Esta es mi ciudad. Para la gente que no me conoce y me está escuchando desde otros países, mi nombre es Nicolás Álvarez Moya. Yo soy un vendedor autónomo de esta ciudad, un tipo que trabaja de forma independiente, desde siempre. Y también desde siempre me he preocupado por la lucha de causas sociales, causas por la libertad, causas por la soberanía de nuestro país y la soberanía personal de cada uno de nosotros. Mantener nuestra independencia, nuestros derechos y nuestras libertades. Mis seguidores saben que hace meses que no he subido videos, por algo muy sencillo. Como independiente, como vendedor independiente, como trabajador independiente, he sufrido los problemas que está sufriendo el Uruguay. Y ha sido muy difícil salir adelante y seguir adelante. Por lo tanto, no pude hacer nada, no pude subir videos, casi no me pude, no tuve tiempo para expresarme en las redes este año. Apenas algunos videos al inicio de año. Pero la situación que estamos viviendo en el país y en el mundo me obliga a hoy domingo tomarme un momento, sacárselo a mi familia, sacárselo a mis hijos. Por la necesidad de comunicar. Yo no gano nada con estos videos, nunca he ganado nada con todo lo que hago. Simplemente voy por causas que considero justas. Lo primero que quiero decir es no teman, no tengan miedo. El miedo no sirve para nada. El miedo solamente paraliza. Sí hay que ser conscientes que estamos viviendo un momento único en la historia. Sí hay que ser conscientes de que se está escribiendo la historia hoy. Que estamos viviendo lo que otros mañana van a escribir en los libros de historia. Pero no tengan miedo. Miren, todos vamos a morir. El tema es cómo vamos a vivir. Y eso lo tiene que decidir cada uno en su foro íntimo. Si vas a vivir arrodillado o vas a vivir de pie, luchando por lo que es justo. Y vas a luchar por tu libertad y por tu soberanía personal. Y por los tuyos, por tus hijos, por tus nietos, por tu familia. Esa es la única diferencia. Morir es un hecho de la vida. Si algo es seguro después que uno nace, es que va a morir. Y hay que tomarlo con sabiduría, con tranquilidad. Es un hecho seguro. Lo que no es seguro es cómo vamos a vivir. Por eso les digo, no tengan miedo. No tengas miedo. Y te pido que no entres en el pánico que te ofrecen los medios de comunicación. Esto es un plan. A ver, vos escuchá todo. Pero acá te ofrezco lo que yo pienso y lo que piensan ciertas personas antisistema del mundo. Que somos muy pocos. Somos muy pocos en el mundo. Pero lo sabemos. Hay personas en todo el mundo y en cada país que no creemos lo que se nos está ofreciendo. Esto como tantas otras cosas. Como un modelo de vida. Un modelo de sociedad. Un modelo económico. Un modelo de democracia. Que se nos ofrece. Y que se nos implanta. El tema es seguir esa línea que te ofrecen todos. Que te dicen todos. Fundamentalmente los medios masivos de comunicación. Y sus comunicadores. Y los dueños de los medios. Y los políticos. Los líderes de opinión. O podés escuchar voces alternativas. Está en ti. Está en ti. Yo solamente te voy a decir lo que yo pienso acá. Un humilde servidor. Un humilde ciudadano. Yo estoy convencido que acá hay un plan. Hay un plan para el control global de los ciudadanos. Hay un plan para restringir aún más tu libertad y tus derechos. O sea que tú tengas menos derechos, menos libertades. Que el poder esté sobre ti de una forma más contundente, más totalitaria. Y como por las buenas eso no se puede conseguir, lo hacen por las malas. Si tú hablabas de nuevo orden mundial, los años anteriores, tú eras considerado loquito. Eras un loquito. Eras un paranoide. Eras un perseguido. Ahora, ¿qué me dicen toda esa gente que me decían a mí y a tantos otros nos decían Sos un loquito, sos un perseguido. ¿De qué me estás hablando? Nuevo orden mundial. Por favor. Así. Así. Y ahora estás encerradito en tu casa. Tú, tu familia, tus amigos. Acá, en Canadá, en España, en Ecuador, en Argentina, en Brasil. Todos atemorizados adentro de su casa. No solamente eso, sino que pidiendo más recorte de las libertades. Más recorte de las libertades. Por eso el sistema es tan perverso. El propio ratón le pide al gato que lo encierre más. Que restrinja más su libertad. Si será tremendo este sistema de exitoso. Y la gente será tan borrega. Tan ratón que aplaude al gato. Y se ven las democracias. Se ven las democracias actuales. Donde siempre son los mismos. Y no podemos salir de ese sistema. Porque las democracias son pirámides de poder. Son pirámides de poder. Lamentablemente. Y uno tenía que entrar para darse cuenta de eso. Tú podés tener las mejores ideas. Ser un ciudadano ejemplar. Dar muestras todo el tiempo de que sos una persona ejemplar. De que luchás de forma real y sin un interés secundario. Bueno, no llegás a nada. No llegás a nada porque la gente aplaude a los mismos que están cercenando sus derechos permanentemente. A los mismos que los están traicionando. A los mismos vendepatria que traicionan nuestro país y nuestra soberanía. Y nos están vendiendo y están vendiendo este país a las corporaciones. Este, nuestro país Uruguay, como todos los países. Como les digo, esto es una pirámide de poder. Los partidos políticos no son en cada partido 200, 300 personas que manejan los partidos. No. Son un puñado. Dos, tres, cuatro, cinco personas que manejan cada partido. O una persona que maneja cada partido político. Dependiendo qué partido y dependiendo qué país. Pero son muy poquitas personas donde les llega el dinero, donde llega la financiación. Y eso hace polea de transmisión para que se mueva todo. Porque todo se mueve con dinero. Y la gente quiere circo. La gente no vota ideales. La gente vota circo. Vota publicidad. Vota show. Vota jingle. Vota publicidad en todos lados. Vota eso. Pero no solamente en Uruguay. En el mundo. No votan por ideales. Entonces tenemos lo que tenemos. Tenemos un grupito de políticos que son los que realmente saben qué está pasando en los países. Y yo no les estoy hablando a toda la gente del parlamento. Les estoy hablando un... No necesitan saberlo todos. Porque muchos de ellos, ustedes no saben ni quién es. Porque con las listas sábana, ustedes terminan votando al parlamento. Gente que nadie conoce. Pero que tienen el aval del líder político. En definitiva, todos agachan la cabeza frente al líder político y hacen lo que el líder político les dice. Y dependen del líder político. Por lo tanto, de vuelta, esto es una pirámide de poder. Poder político y poder económico. Un grupito de líderes dice qué es lo que hay que hacer. Qué es lo que se va a votar. Hacia dónde va el barco. En todos lados y en todos los partidos. Por lo tanto, cuando el gran empresariado arregla entre cuatro paredes con ese grupito de políticos. El país está vendido, muchachos. El país está vendido. Y la gente no hace nada en contra. No está educada para reaccionar en contra. No defiende sus libertades. Miren, para la gente que me está viendo desde otros países que no son Uruguay. Les voy a contar algo. Acá, la izquierda uruguaya implantó la bancarización obligatoria que no existe en ningún otro país del mundo. Acá se implantó bancarización obligatoria. ¿Y quién lo implantó? El líder que el mundo aplaude. José Pepe Mujica. Es el viejo bueno, el viejo sabio. Ustedes se comieron ese verso. Bueno, ese hombre con el partido Frente Amplio votaron, implantaron, la izquierda uruguaya implantó de forma totalitaria, abrazada a los bancos y fundamentalmente a la banca privada e internacional, la bancarización obligatoria. Que salimos un puñadito de orientales a defender la libertad de la gente, buscando la firma de la población para tirar abajo esa barbaridad. No se consiguieron las firmas. No se consiguieron las firmas. Primero porque tenemos medios de comunicación traidores, alcahuetes del poder, que no sirven para nada. Los medios de comunicación uruguayos no sirven para nada. Quieren sanidad mental, vean otra cosa, apaguen la radio, apaguen la televisión. A nosotros casi no nos entrevistó nadie. En la televisión no nos entrevistó nadie. Solamente vinieron, cada vez que lo pienso me amargo, vinieron unos días antes de cuando se terminaba la juntada de firmas para sacarse cartel que estaban cubriendo la situación. Son una vergüenza. Los medios de comunicación uruguayos son basura. Basura. Tienen que verlo, quieren informarse, vean otras cosas, vean por otro lado, vean canales alternativos. Casi nadie de las radios nos entrevistó. Solamente programas laterales. Ningún informativo central nos entrevistó. Ninguno. Nadie hablaba de nosotros. ¿Por qué? Porque está todo arreglado en Uruguay, como en tantos otros países, para que el poder económico se haga de todo. Controle todo. Pero en particular en Uruguay el control es mucho más férreo. Y la gente se cree que su partido político lo defiende. La gente se cree que sus comunicadores, sus programas de radio, sus programas de televisión lo están defendiendo. No, muchachos. Nadie te está defendiendo en Uruguay. Te están todos vendiendo. Te están todos vendiendo. Les dijimos, no va a venir en marzo de 2020 el Mesías. Y no vino el Mesías. Y UPM2, con un contrato, esta pastera de celulosa, que viene a contaminar el Uruguay, a dejar dos vintenes y a dejar 200 puestos de trabajo. El Uruguay se lo estamos regalando a ellos para que vengan a contaminarnos, a destruir nuestras tierras, contaminar nuestra agua, llevarse todo el dinero, llevarse toda nuestra agua dulce, a cambio de nada, a cambio de vintenes. ¿Por qué? Por coimas, por corrupción, porque esto está todo podrido. Ahora la gente reacciona. No, la gente no reacciona. La gente ahora va a venir a pegarme a mí porque les estoy diciendo esto. Abajo en los comentarios me van a matar a mí porque es así, porque el uruguayo es así. Es así. Son unos poquitos que entienden lo que estás diciendo, que conocen tu lucha, que conocen que te rompiste el lomo para defenderlos, pero la mayoría vienen a destruirte. Vienen a pegarte porque están con un partido político o con el otro. Y si no hablas bien de uno, entonces te pegan porque le estás haciendo daño a su partido político. Y todos son banderitas como si fueran cuadros de fútbol. Esa es la inmadurez política del uruguayo. Esa es la inmadurez política del uruguayo. Gente que sabe que el Frente Amplio hizo barbaridades y siguen votando el Frente Amplio. Y lo siguen defendiendo y ponen la banderita afuera. Y firmaron contra la bancarización obligatoria. Y están de acuerdo que otra UPM, otra pastera de celulosa va a ser terrible para el Uruguay. Y los votaron. Y al mismo tiempo saben que la oposición, que fueron los que ganaron ahora, la oposición, vamos a decirle de derecha, va a seguir el mismo camino que implantó el Frente Amplio. Porque están todos de acuerdo, muchachos. Traten de entender y abrir sus cabezas. Acá nos está entregando todo el sistema político. No hay buenos y malos. Son todos malos. Son todos malos. Este sistema político implantó el nuevo código del proceso penal. ¿Sabe lo que es el nuevo código del proceso penal? Es impunidad a los ricos. Es impunidad al político poderoso. ¿Por qué? Porque se acaba la independencia del Poder Judicial. Acá no puede haber un juez moro como en Brasil, metiendo en cana a Lula. Acá no puede ser. Porque acá, la figura máxima del Poder Judicial depende del presidente. Destruyeron la independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, destruyeron la independencia de los tres poderes. Ya no hay tres poderes. Por lo tanto, el Estado de Derecho se cayó. La República está en el piso. Se cayó la República. La República exige tres poderes independientes. Ya no hay. Ahora solamente hay un poder ejecutivo que dice quién va para adentro, quién va tras las rejas y quién no va tras las rejas. Y que arreglando adentro de un cuartito y poniendo plata, sale libre y no hay ningún problema. Ese es el país que vivimos, el país bananero. Ese es Uruguay. Que después hacen videos. Lo fabuloso que somos. Lo geniales que somos. El ejemplo para el mundo. La Suiza de América. Mentira. No se coman ese verso. Uruguay es un país bananero. Es un país de cuarta. Vivimos en un país de cuarta. Con políticos que nos están entregando. Y lo tengo que decir. Porque yo voy a vivir siempre de pie. Y se los voy a decir a la cara. Y voy por la calle. Porque vivo con la cabeza en alto. Con la cabeza bien en alto. Porque no le debo nada a nadie. Y quiero que mis hijos siempre defiendan su libertad. Y no les digan lo que tienen que decir. Y los medios de comunicación basura. Ahora con el miedo. Te quieren tener encerrado. Te quieren tener cautivo. Preso en tu casa. Y que no salga. Y te atemorizan todo el día. Te atemorizan. Miren. Lo que tenemos. Es una enfermedad viral. Como hubieron siempre. Siempre. Todos los años muere gente por gripe. Miles. ¿Quiénes son los que mueren primero? Los más débiles. Los que tienen el sistema inmunitario deteriorado. Siempre pasa eso. Todos los años. Todos los años. Mueren millones. Millones de personas. Millones de niños. En todos los años. Neumonías. Gripes. Todas estas enfermedades virales. Que afectan el aparato respiratorio. Todos los años. Así que. ¿Qué me vienen con esto? Esto que implantaron. Este miedo. Todo el mundo encerrado. Es un plan internacional. Es un plan internacional. Manejado por un poder internacional. Supranacional. Como son las Naciones Unidas. Y como es. La Organización Mundial de la Salud. Que forma parte de las Naciones Unidas. Como forma parte del Banco Mundial. También de la ONU. Como forma parte del Fondo Monetario Internacional. Otro banco. Forma parte de la ONU. Todos son organismos internacionales. Y se creen que. Ustedes se creen que son carmelitas descalzas. No muchachos. La Organización Mundial de la Salud. Responde a intereses privados. Farmacéuticas. Gente con mucho dinero. Que necesita. El miedo. Para gobernar. Para el régimen totalitario. Para que vos. No levantes la voz. No te rebeles. Y tengas miedo. Y acates. Y esto va a seguir aumentando. Y el totalitarismo va a seguir aumentando. Y nosotros se lo dijimos. El año pasado. Y el otro año. El 2020 es el año clave. El 2020. Se lo dijimos. Años atrás. El 2020 era el año clave. Por favor. Firmen contra la bancarización obligatoria. Este es un plan mundial. Se busca que tú no tengas tu dinero. No. Te van a decir que es sucio. El dinero es sucio. Tomá. Tomá la tarjetita. Déjale al banco el dinero. Eso es lo que implantaron nuestros políticos. Que no van a sacar la bancarización obligatoria. No la van a sacar. Porque ningún partido político luchó de verdad contra la bancarización obligatoria. Por más que fue el frente amplio que la implantó. Ningún partido político va a sacar la bancarización obligatoria. Ni nos va a sacar UPM. Ni nos va a sacar toda la venta que se está haciendo de nuestro país. De nuestros recursos naturales. De nuestra tierra. Al extranjero. Ya la mitad de nuestras tierras están en manos de extranjeros. La mitad de nuestras tierras están en manos de extranjeros. Y vamos perdiendo soberanía todos los días. Así que te pido. No tengas miedo. No tengas miedo. Tomá cuidado. Por supuesto. Si sos una persona mayor. Extrema cuidados. Siempre que haya un virus en la vuelta. Y este virus vino para quedarse. Como otros. Que los tenemos todos los años. Que los tenemos siempre. Cuídense. Hay que cuidarse. Esto está bueno también para darnos cuenta de nuestra debilidad humana. Y que la vida es corta. Que la vida es muy corta. Y hay que apreciar cada día de vida. Pero esto del distanciamiento social. Le vino bárbaro. A los grandes poderes de este mundo. Que nos quieren separados. Que nos quieren divorciados. Que quieren que no tengamos hijos. Que quieren bajar la población mundial. Porque así somos débiles. Peleados unos con otros. Divididos. No armamos fuerza. No nos juntamos. Y no luchamos por nuestros derechos. Ni por nuestras libertades. Eso es lo que quiere el poder global. Eso es lo que quieren las grandes farmacéuticas. Que sigamos comiendo comida envenenada. Que sigamos comiendo comida transgénica. Que sigamos comiéndonos los agrotóxicos. Que nos sigamos enfermando de cáncer. Para que después vengan con el medicamento para el cáncer. Y así tenernos como ratas de laboratorio. Lo que te pido es. Escucha otras voces. Escucha voces alternativas. Se está tejiendo un plan mundial. Para recortar y recortar y recortar nuestra calidad de vida. Solamente te pido desconfiar. 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 Cuestionar. 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 Siempre hubieron gripes. Siempre hubieron neumonías. Nunca se cerraron los países. ¿Qué está pasando? Está pasando un plan mundial de recorte de nuestras libertades. Y vamos hacia un plan de control total de los seres humanos. Las pymes destruyéndose. Para que todo quede en manos de unos poderosos. Los más ricos concentran más y más poder. Vamos hacia una concentración de poder. Ya veníamos de una mega concentración de poder a nivel mundial. Pero ahora vamos hacia una concentración de poder nunca vista. Unos pocos lo van a tener todo a nivel mundial. Todos se van a apoderar de todo. Y un enfriamiento de la economía. Se necesitaba enfriar la economía. Porque esta economía estaba sobre el aire. Billetes que eran papelitos impresos. Que no tenían respaldo de nada. Y los propios que inventaron este sistema económico perverso. Son los mismos que tenían que enfriar esta economía. Que ellos sabían que se iba a caer en cualquier momento. Porque estaba cimentada sobre la nada. Billetes que eran papelitos. No tienen el respaldo de nada. Hoy la plata se inventa en un banco. Cuando vos vas a pedir 10 mil pesos. Te anotan pipipipi en una computadora. Y te aparece 10 mil pesos. Listo. Hacen plata de la nada. Simplemente la generan en un monitor. Opa. Aparecieron 10 mil pesos en el sistema. No hay ni siquiera tienen que imprimir papel. O sea. Es una inmensa mentira el sistema económico en el que estamos. Que no está basado en nada. O sea. También se tenía que enfriar este sistema económico. Falsamente inflado. Para eso se tenía que enfriar de esta forma. De la mala. Y un puñado de políticos en cada país del mundo. Yo me imagino que saben las verdaderas causas de todo esto. Y por eso se implementó rápido. Porque a mí no me venga a decir nadie. Que yo hace 43 años que vivo en Uruguay. Desde que nací. Que el Uruguay. Que los políticos de nuestro país se preocupan por nosotros. Porque no se preocuparon nunca cuando la gente está embriada. Cuando hay un salario mínimo de 15 mil pesos. Cuando la canasta básica para tres personas. Está alrededor de los 80 mil pesos. No me digan que se preocupan con la gente. Cuando ya no se puede tomar el agua del grifo. Y un bidón de agua sale 100 pesos. Un bidón de seis litros de agua sale 100 pesos. Y la comida. Gastás mil pesos en el supermercado cada vez que vas a comprar. Y no te da para nada mil pesos. Cuando tenés una jubilación mínima. De 12 mil pesos por mes. Y un salario mínimo de 15 mil pesos por mes. ¿De quién me están hablando? La gente estaba con hambre. Con hambre. Con hambre. Con dificultades de todo tipo. La clase media nos pasamos la vida pagando cuentas. En este país te afanan por comprar un auto. Te afanan por comprarte una casa. Te afanan en un alquiler. Te afanan cuando compras ropa. Te afanan todo el tiempo. Este país es un robo. Vivir en Uruguay es un robo. Así que ¿qué me van a decir? Que ustedes se preocupan. Políticos de mi país se preocupan por los uruguayos. Minga. Nunca se preocuparon por los uruguayos. Y no les importa a los uruguayos. Lo único que les importa es seguir en el poder. Y esto les vino bárbaro a los políticos del Uruguay. Y de todo el mundo. Para poder tener poder total. Y ellos siguen teniendo su salario seguro. Su salario millonario seguro. Son una vergüenza. Los políticos de mi país son una vergüenza. Hoy las clases. El sistema político en el mundo. Los sistemas democráticos actuales. Se caen a pedazos. Hay que transformar todo esto. Porque los políticos nos están entregando a la población. Si no vamos a un sistema verdaderamente democrático. Donde podamos decirle no a los políticos que nos están entregando. La gente no puede asumir más poder y más control. No hay salida. No hay salida como especie. Porque vamos hacia la autodestrucción. Porque un puñado de políticos inmorales. Delincuentes. Abrazados a un puñado de empresarios. Delincuentes e inmorales. Están destrozando. Y llevando a la especie. A la extinción. Sin lugar a dudas. Cada uno podrá salvarse. Sí. Cada uno y su familia. Podrá hacer un gran esfuerzo. Para tener cierta salvación. Personal. Familiar. Pero como especie. Vamos derecho al abismo. Por la increíble voracidad. Enfermedad. De unos pocos. Que nada les basta. Y lo único que quieren es acaparar más. Gracias. Y seguiremos.